5.45 de la mañana, tenemos cielos cubiertos, se han producido o se están produciendo algunas precipitaciones hacia el sureste, más concretamente la provincia de Zaragoza con aparato eléctrico y hacia el noroeste, la provincia de Vizcaya, Burgos, etc. Incluso aquí ha caído alguna gota y veremos qué sucede en las próximas horas a través de la webcam de mi canal, lo podéis seguir en directo, porque como dije ayer en el video resumen era muy probable que tuviéramos hoy alguna precipitación de madrugada y primeras horas del día de hoy Las temperaturas, pues veremos a qué hora sale el sol, pero es probable que empiecen a extender respecto a las que tuvimos en días anteriores ¡Gracias! Gracias. Gracias. 7 horas 30 minutos, tenemos 21 grados de temperatura y la nubosidad ha ido en aumento desde el sistema ibérico, de hecho hacia la parte más oriental, sur oriental del sistema ibérico riojano, incluso se han registrado algunos pequeños chubascos, así que podríamos decir que han subido algo las temperaturas y que tenemos más nubes de las esperadas en un principio sobre todo de evolución, aunque como se puede ver a través de la imagen tampoco tienen demasiado desarrollo vertical, salvo como digo, en algún punto de la ibérica riojana. 20 horas 7 minutos, tenemos todavía 21 grados de temperatura, cielos parecidos a los que estuvimos en el último corte, quizás más estratificados y no se ha producido ningún tipo de precipitación. ¿Qué es lo que esperamos de cara mañana? Y así ya dejamos los datos que hemos tenido en el día de hoy en este vídeo. Pues de cara mañana esperamos un día mucho más tranquilo, con temperaturas que irán al alza, esto ya va a ser una tónica general a lo largo de la semana, y con cielos que a pesar de tener algunos intervalos nubosos irán claramente abriéndose con el paso de las horas. Así que resumiendo, mañana temperaturas más altas y cielos irán poco a poco abriéndose.